Oh, 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 oh Pues sin desfile ni ni se da bien Cuando tus ojos me acercarán a cada una Esa mirada que no te recibas lo puedes salvar Y de mi madre aplaude estar en tu cielo, solo un momento Hoy en tu cielo y en el corazón, encendiendo con el amor En tus besos me prestan para vivir y para sentir Y hoy en mi corazón y en mi amor, en tu estén con ti y en su voz Y hoy en mi corazón, encendiendo con el amor para tu piel En el aire me vuelve loco, loco, loco Y aunque sé que tu amor no jamás te dé En tu boca yo dejo todo, todo, todo Siempre tengo una vez, esta heronía que se me fue de las manos Todo engaño, ya no me puedo decir, no es verdad Si estás jugando cuando me das con un beso, mi universo Hoy en tu cielo y en el corazón, encendiendo con el amor En tus besos me prestan para vivir y para sentir Y hoy en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Y hoy en mi corazón, encendiendo con el amor ¡Gracias!